Patricio Blons está en comunicación con nosotros, así que les damos la buena tarde. Patricio, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. En primer lugar, gracias por invitarme, pero me quiero solidarizar primero con Mabel y con la cantidad de olvidados que hay de gente que ha luchado por nuestra patria. Porque no solo las enfermeras que fueron a cumplir con su deber y lo hicieron bien, luego son olvidadas. Se ve que hay muchísimos héroes que luego han sido dejados de lado. Cuando Cristina Kirchner inauguró la Casa o el Museo de Malvinas, uno pensaba que iba a invitar a las madres de los veteranos. No, invitó a las madres de Plaza de Mayo. No sé qué tenían que hacer ahí cuando ellas decían que de los veteranos no tendría que haber vuelto ni uno vivo porque todos eran fachos y ninguno merecía vivir, etcétera, etcétera. Qué bárbaro. ¿Y cuántos héroes? Mirá, hace poco se trató de reconocer a los veteranos que lucharon en el regimiento de Formosa en 1975, pleno gobierno constitucional de María Estela Martínez Perón. Fueron atacados por la guerrilla y al final se le hizo un mínimo reconocimiento. Creo que le dieron 2.000 pesos a cada uno por única vez. Pero no debía figurar que era por haber defendido a la patria. Hace poco un diputado, también que se llamaba Nahuel Sotelo me parece, quiso honrar a los soldados que pelearon en la tablada en 1989, también gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, contra un ataque que fue contra el país. Y los diputados se negaron a tratar el tema porque no se los quería honrar a aquellos muchachos que pelearon por nuestro país. Y en Malvinas recordemos que cuando muere hace unos años el almirante Carlos Busser, que es el almirante que derrota a los ingleses el 2 de abril, que bueno, acepta el nombre de Operación Virgen de Rosario a instancias y sugerencias del Congreso de Ineldin. Cuando muere, a mí me invitan a ver el discurso en el Panteón Naval de Chacarita. Había un suboficial retirado, creo que era el Cabo Frías, el almirante Castro Madero Hijo y algunos oficiales más. Y después jóvenes nacionalistas y algunos parientes y amigos. Pero tendría que haber sido honrado con una pureña militar como corresponde. Y directamente fue olvidado. Y es muy importante porque recordemos que es el único almirante que en todo el siglo XX rindió a una guarnición británica. Y los ingleses son expertos en olvidar todo. De hecho, ustedes saben cómo ellos relatan la guerra de Malvinas. No dicen el 2 de abril fuimos derrotados por las fuerzas argentinas. No, no. Para ellos la guerra de Malvinas comienza el 4 de abril, zarpa la flota de su majestad para proteger a sus súbditos que fueron avasallados por una invasión extranjera. Pero ellos obvían el relato de la derrota. Si ustedes toman incluso la historia de William Carveresford que nos invadió en Buenos Aires en 1806, en el panteón no figura que fue derrotado en Buenos Aires en 1806. En eso son muy hábiles para mentir la historia. Entonces, mucha gente que ha perdido por nuestra patria ha sido olvidada. Yo tengo dos hermanos veteranos. Uno como oficial naval participó de la operación Rosario y el otro que era aviador civil fue incorporado a la aviación naval y nunca fue reconocido. Fue directamente olvidado. Lo cual por eso mi primer homenaje a mis hermanos Luis y Guillermo que combatieron por nuestra patria en 1982. Patricio, mientras vos nos hablas, perdóname, estamos viendo imágenes de lo que está sucediendo ahora en el Senado con la entrega de diplomas a cargo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahí estamos viendo lo que sucede. Vamos y venimos con la imagen. Sí, sí, interesante. Estoy pensando también en lo que dijo Capiero, un hombre que confunde las fechas patrias porque vuelta obligado en 1845 le puso otra fecha, que fue una fecha donde los criollos enfrentaron a la flota combinada anglo-francesa. Y luego habla de muchas relaciones públicas con los ingleses y de negociación. Los ingleses nunca se van a sentar a negociar con nosotros hasta que nosotros tengamos unas fuerzas armadas equivalentes a las suyas para enfrentarlos en el Atlántico Sur. Pero dicen ellos mismos. Patricio, que es importante escucharte, perdóname, le interrumpo. Que fue muy difícil, perdón, termina, 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 que fue muy difícil derrotar a los argentinos. Por eso cuando termina la guerra de Malvinas en la Cámara de los Comunes hay un diputado, creo que dice que era el nieto Winston Churchill, que dijo a los argentinos hay que hundirlos en el fango de la vergüenza para que no se levanten nunca más. Y hace 40 años que se viene demoliendo nuestra capacidad militar y nuestra capacidad cultural. Para que te des una diferencia entre Boris Johnson y Alberto Fernández, te cuento solo una anécdota. Boris Johnson en su campaña para ser primer ministro lo cita a Tucídides, aquel historiador griego que escribió la historia de la guerra en tres partes de Atenas. Y nuestro presidente se reúne con elegante y usa lenguaje inclusivo, quiere decir todes, o argentinos y argentinas, lo cual es cancino porque argentino es el plural masculino, no tiene género, en realidad es plural para todos. Entonces mientras nosotros destruimos nuestras fuerzas armadas, nuestra educación, nuestro sentido nacional y con leyes que van destruyendo a la familia, ellos tienen muchísima claridad política y militar. De hecho el ministro de defensa de Gran Bretaña hace poco dijo a los argentinos los voy a patear el día que quiera. Y en el 2011 cuando Inglaterra dice que el sector chileno y argentino de la Antártida dejan de pertenecer a China y a Antártida, ellos le ponen nombre tierra de la reina Isabel II, recuerdo que me invitan a un acto para protestar frente a la canciller y dije, bueno, va a haber un millón de argentinos, no, éramos 50 personas. Un solo diputado que era de mandato cumplido que era Mario Gafiero, después nadie más. Entonces tenemos un problema porque no tenés una clase dirigente política patriota desde hace 40 años. Es decir, si vos demolés la cultura, las fuerzas armadas, el poder económico, las industrias militares y tenés hoy una fuerza aérea que es una sombra, quedan tres aviones de museo, cuando en 1982 esa fuerza aérea pudo romper a la mitad de la flota inglesa y tenés un grave problema para enfrentar esta cuestión. Los ingleses, yo los conozco bien, ellos me conocen, de hecho hoy recibo una llamada de Gibraltar que me piden que participe de un congreso por los 40 años de Malvinas. Y cuando me dice, pero yo soy argentino, ¿cómo se llama ese congreso de 40 años? Por la liberación de la Forca. Yo no voy a hacer ese nombre. ¿Y qué piensa decir? Voy a defender los intereses argentinos. Y el inglés me dice, bueno, está bien, tiene razón. Me dice, es lógico lo que usted dice, lo dejamos participar igual, lo cual me sorprendió. ¿En serio? Los ingleses se van a llevar una sorpresa con mi discurso. Y además me parece que hay que ir y decírselos en la cara. Pero mientras un inglés me dice, sí, yo le permito a usted defender a las Islas Malvinas y defender la posición argentina, nuestros gobiernos siguen persiguiendo a nuestros militares. Pensá que el coronel Emilio Nani, que fue herido en Malvinas y fue herido en la tablada, fue perseguido judicialmente por este gobierno para demostrar que no tenía nada. Totalmente. Entonces, ¿qué señal estás dando a los ingleses? Vos le decís a los ingleses, muchachos, ustedes no necesitan mandarnos una plata. Nosotros nos encargamos de destruir la patria, destruir las fuerzas armadas, destruir la educación. Yo soy de la generación que éramos décimo en nivel educativo, a nivel mundial. Hoy la educación argentina está en el puesto 94 en los concursos PISA. No tenemos nivel educativo. Se nota, hasta mi colega de la prensa, que tiene el error de ortografía, ¿no es cierto? Patricio, la verdad que hiciste una ponencia breve, histórica y contundente sobre, además, tu mirada y los datos de la historia que hacen falta, ya que tanto se habla de la memoria, hay que recordar los datos con precisión y lo hiciste. Gracias por el contacto. Un abrazo. Gracias a ustedes. Y bueno, los invito a mi canal YouTube, que se llama Historia con Patricio Lons, que estamos haciendo varios especiales sobre Malvinas. Excelente, Patricio. Muchas gracias. A vos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.